¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Perfumática MX. Mi nombre es Moni González. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal. Subo contenido de perfumes todas las semanas. El día de hoy chicos, mi video es en colaborativo con mis compañeras de por aquí. Y vengo en colaborativo con mi amiguita Gaby de Fragancias para Vivir con Gaby. Cari del canal Cari Valle. Mary del canal Mary Perfumes. Y con Francis del canal Francis Bella. Chicos, nosotros elegimos un tema que es perfumes elegantes y llamativos para la primavera y el verano. Ya que se vinieron los calorcitos, que sean aromas como que bastante elegantes, ricos, sofisticados para este tipo de... Pues bueno, en mi país, por ejemplo, ahorita ya estamos en la primavera y ya son días bastante calurosos. Bueno, entonces elegimos unos perfumitos como que bastante elegantes y llamativos para este tipo de estación del año. Que ya, como les comento, en mi país por lo pronto ya están los días bastante, bastante calurosos, ¿ok? Aquí en mi México lindo y querido, ¿ok? Bueno chicos, vamos a comenzar con la primera opción que les quiero mostrar. Y va a ser mi primera opción porque de verdad, este perfume me flechó. Lo amo, de verdad, lo amo. Me encantó demasiado. Toda la gente decía que era como que un perfume que no trae nada nuevo, que no es nada interesante, que no te vas a emocionar, es algo X. Pues yo sí me emociono muchísimo y me encantó demasiado, ¿ok? Y chicos, les presento a mi Ángel Nova de Mugler. No saben, de verdad, cómo me encantó este perfume. Es una rosa deliciosa con unos frutos rojos y un fondo amaderado bastante delicioso. Contiene lychee y ese lychee es súper, súper, súper notorio en su salida. Después se va bajando un poquito más y ya sale como que una rosita, es una rosa, ¿ok? Una rosa fresquita, como envuelta bastante delicioso en un lychee y ese fondito amaderado. La verdad es que este perfume me fascinó demasiado, chicos. La verdad no pensé que me fuera a gustar tanto y realmente me esperaba otro tipo de aroma. Porque decían, es que es demasiado, ¿ok? Cada quien, ¿ok? Todos percibimos los aromas de diferente manera. Todo el mundo era así como que, es un aroma más de frutos rojos. Es un aroma más de frutos rojos. No es nada diferente. No es nada que no haya salido antes. Pues no, chicos, no. O sea, esto no es algo cualquiera de frutos rojos. O sea, de verdad, este es un aroma muy elegante. Marina, del canal El Mundo con M, aquí les dejo su foto arriba de su canal, dijo que ella fácilmente se podría casar con este perfume e ir al altar con este perfume. La verdad, chicos, es que no estoy nada en desacuerdo. O sea, realmente es un aroma tan riquísimo que también yo si me volviera a casar, de verdad, que también me volvería a casar con este perfume. La verdad, le doy la razón a Marina porque la verdad es que es bien cierto. A mí, la verdad, no se me hizo como que un aroma genérico con frutos rojos. Entonces, puede que de repente, ustedes saben que los frutos rojos realmente casi siempre son sintéticos. No importa la casa, no importa la, pues sí, o sea, la casa de donde sean los perfumes. En sí, los frutos rojos en general son como que bastante sintéticos en su mayoría, ¿ok? Vamos a esprayar por aquí este perfumito. Me encanta, chicos. Cuando sale es una explosión de frambuesa con lychee. Y yo siento que después, cuando seca, lo que más predomina en mí es el lychee. Es un lychee delicioso, aciduladito, muy rico. Y esa rosa, chicos, wow, me encanta. La verdad es que cuando recién salió este perfume, alguien había dicho que se parecía de lina, chicos. A mi olfato, sí. O sea, es del estilo, es del tipo. Muy probablemente, si te gusta, este perfume te va a gustar de lina o al revés. O sea, es como que del estilo. Ay, sí, es un aroma bastante rico. La verdad no me lo pongo porque ahorita estoy como que toda llena de perfume. Pero les voy a platicar un poquito más de las notas para que más o menos tengan una idea de cómo es que huele este perfume. Miren. Este perfume contiene frambuesa y lychee, rosa de damasco y akigala wood y benjui. El akigala wood es como que un tipo de madera que contiene como que aceite de patchouli y pimienta. Ay, no sé, chicos, pero es una madera como que compuesta, ¿ok? Ay, no, la verdad es que este perfume me gustó muchísimo, de verdad. Con este perfume, la verdad sí se me hizo como que muy llamativo, elegante, delicioso, amaderado, afrutado, con esa parte acidulada, un toquecito dulzón. Me encantó este perfume para la primavera y el verano, chicos. Vamos a pasar con la siguiente fragancia, que de igual manera me sorprendió muchísimo su aroma. Y les voy a decir por qué. Porque ese aroma se parece mucho al perfume firma que mi mamá usa, ¿ok? Mi mamá tiene años, y lo saben, de usar Coco Mademoiselle de Chanel, ¿ok? Entonces, cuando yo leí este perfume, dije, ¡Oh, huele a mi mamá! O sea, realmente huele a mi mamá. Chalimar Soufflé de Parfum. Yo tenía miedo con este perfume, chicos, porque la verdad yo pensé que iba a ser un aroma como muy vintage, porque ustedes saben que el Chalimar tradicional sí es un aroma como que muy fuerte, como que medio animálico, con un cuero bastante fuerte y pesado. Y la verdad es que yo dije, ¡Me arrepiento! ¿Por qué lo compré? O sea, sí guarda algo del ADN, la verdad, del Chalimar. Aquí les voy a dejar su foto arriba para que sepan cuál es el tradicional. Y la verdad es que dije, ¡No! ¿Qué hice, Mónica? ¿Por qué compraste ese perfume? La verdad es que ya me estaba arrepintiendo bastante, pero no. Es un aroma muy rico, bastante cítrico. En su salida es muy, muy, muy cítrico y es bastante avainillado, elegante y tiene también como que esa parte medio cálida y rica por la vainilla, ¿ok? Es un aroma muy rico, chicos. Ahorita sí le estoy sintiendo un poquito la parte talcosita y es un aroma completamente avainillado y bastante cítrico en su salida. Y es así como que de repente, o sea, no quiero decir que sea igual, pero se me figura mucho al estilo de Coco Mademoiselle. Claro que Coco Mademoiselle es Coco Mademoiselle, o sea, nadie nunca lo va a igualar. Pero este aroma es como que del estilo, así, cítrico, pachulosón, muy avainillado. Pero si quieres un aroma bastante elegante y llamativo para la primavera y el verano, yo creo que este aroma te sentaría bastante bien. Chalimar Souffle de Parfum. Chicos, no sé si me lo vaya a quedar este perfume porque realmente no es como que un aroma que yo utilizaría porque es muy elegante, ¿ok? Para mi estilo es muy elegante. Yo uso perfumes un poquito más informalones y tirándole más solo semi-formal, no así como perfumes muy elegantes. La verdad es que no tengo así como que muchos eventos, no salgo mucho. Pero la verdad es que sí me gustó mucho este perfume. Huele muy rico. Tiene esa parte un poquito... Es como que una parte un poquito vintage. Este perfume me lo recomendó una chica que siempre pasa a verme aquí en el canal. Se llama Marisol. Marisol, muchas gracias por tu recomendación. La verdad es que sí me gustó mucho este perfume. Es un perfume muy elegante. Huele mucho a vainilla con cítricos. Eso es lo que más predomina en este perfume. La verdad es que es bastante rico. Chalimar Soufflé de Parfum de Guerlain. Es muy rico. Se me figura muy elegante. Y como que de repente les digo, me da como que un iris, como dicen, un poquito al Coco Mademoiselle. Como que en su salida lo siento un poquito parecidos para que sepan pues más o menos de qué estilo es este perfume, ¿ok? Este perfume, chicos, contiene limón o lima ácida. Bergamota, mandarina, flor de azar de naranjo, jazmín, zambac, vainilla de Tahití, vainilla de la India y almizcler blanco. Es una fragancia bastante, bastante avainillada y cítrica, ¿ok? Lo que más predomina aquí son los cítricos y esa parte de la vainilla. Es como un pastelín de limón con vainilla. Huele bastante rico, pero sí se me hace muy, muy llevadero para lo que es la primavera y el verano. Se me hace un aroma muy delicioso para la primavera y el verano, chicos, ¿ok? Chalimar Soufflé de Parfum. Esta fue mi segunda opción. Ahora les voy a traer la tercera. Que este perfume, chicos, la verdad no sé si sea como que muy llamativo, ¿ok? Pero elegante, sí se me hace y se me hace muy llevable y se me hace muy padre para cualquier tipo de eventos en lo que es la primavera y el verano. Es este perfumito de aquí. Ay, chicos, es que el moñito está medio feíto porque lo tenía guardadito en la bote y se hace como que para arriba. Este es el Mont Paris en su versión eau de toilette, ¿ok? Este es su versión agua de tocador eau de toilette, ¿ok? Este, bueno, es el chiquitín de 50 mililitros. Y la verdad es que yo me quedé enamorada de este perfume. En unas vacaciones con mi esposo me lo compré en Roma. Y la verdad es que este perfume me gustó muchísimo. Yo no me había dado cuenta de que me había comprado lo que es la versión eau de toilette. Ya después supe que este era el EDT. Ya no me fijé en la cajita, la verdad no me había fijado. Nomás fue como que, ah, Mont Paris, vámonos, ya me lo llevo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención su aroma. Y la verdad es que este perfume es muy rico. Me gusta muchísimo más que el eau de parfum. Este es más fresquito, como que más llevable. Yo no estoy diciendo que Mont Paris normal no sea llevable, pero la verdad es que tenía un patchouli demasiado cargado para mí. Como les dije que últimamente me hacía un poquito para atrás el patchouli, pero en esta fragancia está un poco más suave y me encanta este perfume en la salida. Y tiene igual esa parte que les había dicho como media burbujeante, media chispeandita, de lo que viene siendo como un tipo champaña o algo así alcolocito, así rico. Este perfume huele delicioso. De verdad me gusta muchísimo más que la versión de eau de parfum. Este es el eau de toilette y la verdad es que tienen más o menos la misma duración. El eau de parfum me duraba aproximadamente como unas 7, 8 horas. Y este me dura también como unas 6, 7 horas. O sea, la verdad es que tiene un desempeño bastante bueno para hacer el agua de tocador. Este Mont Paris es riquísimo. La verdad me gusta más que el eau de parfum. Aunque son muy parecidos, la verdad. Pero este como que trae cítricos, creo que trae una parte cítrica. Ahorita les platico bien las notas. Miren, este es del 2017 y contiene frambuesa, zarzamora, bergamota, pimienta rosa, peonía, datura, jazmín, zambac, flor de azar de naranjo y de fondo patchouli, almizcle blanco, cachemira y ambroxan. La verdad es que este perfumito es muy rico. Se me hace bastante elegante, bastante llevadero, muy delicioso. Esa parte de los frutos rojos, armonizados con un poquito de bergamota, ese patchouli que es un poquito, como les digo, un poquito más suave. Se me hace un aroma bastante rico para la primavera y el verano. Es bastante elegante. Y también bastante para llamar la atención. ¿Ok? Esta fue mi tercera opción, chicos. Mont Paris en su versión Eau de Toilette o Agua de Tocador. ¿Ok? Este perfume es delicioso. Ahora, vamos a pasar con la última opción también. Ahora, este perfume no se me hace así como que tan elegante, pero se me hizo como que llama la atención por su aroma, porque es un floral que tiene un aroma muy especial. ¿Ok? No es un floral cualquiera así como que... Tampoco es un aroma que dure la vida. Es un aroma... Me conozco en la moderada con una duración suave. Pero este aroma, chicos, me gustó mucho porque la verdad es que este perfume huele muy bien. Esas notas florales huelen bastante rico. Es este de aquí, que es Dolce Peony de Dolce & Gabbana. Chicos, qué pena. Siempre les traigo los perfumes todos cochinillos. Es Dolce Peony. Se me hizo un floral bastante especial. Un aroma muy rico. Como que se sale un poquito de la línea de Garden. Este viene siendo un aroma como muy elegantito, frutalito, floral. Es un aroma muy rico. Muy rico. Fíjense que este sale un poquito del colosito unos segunditos y luego ya se pasa. Pero es un aroma muy especial. Se me hace perfecto para la primavera y el verano. Para eventitos así como que semiformales. Es un aroma llamativo que llama la atención bastante porque tiene una combinación muy rica de notas. Les voy a platicar las notas de una vez, amigos. Esta fragancia, chicos, contiene violeta persa, bergamota y pimienta rosa. De corazón peonía, fresia y rosa de Bulgaria. Y de fondo ciruela, mirabel, miel, ambroxan y pachuli. La verdad es que el pachuli yo aquí casi no se lo siento. Lo que más siento es como una violeta suave con peonía. Así como que súper bien mezcladas. Y esa parte como frutalita. Dice que trae una ciruela y melocotón. La verdad es que esa parte de la ciruela, no conozco muy bien esa fruta. Solamente la había olido en el perfume de Nomad de Chloe. Y la verdad es que ese perfume a mí se me hizo muy masculino. Y no le sentía como que nada frutal. Entonces no conozco esa ciruela. Pero sí se siente una parte así como que bastante frutal. Pero como, perdónenme chicos, es que les había dicho que tenía durazno, pero tiene pera. La verdad es que yo no siento que sea pera. Yo siento más bien que va por el lado de la ciruela. Porque, como les digo, es un aroma que yo la verdad no conozco. Pero no es un aroma de pera. Esto como que predomina más la ciruela. Porque definitivamente es un aroma frutal. Pero predomina más esa parte de la ciruela mirabel. Sí, sí, creo que sí. Y después se mezcla bien bonito con esa parte de la peonía. Y esa parte de la violeta persa. Pero bien suavecito. Porque la violeta no es de mis flores favoritas en los perfumes. Pero me encantó la mezcla que hubo en este perfume. La verdad es que es un aroma muy delicioso. Muy chispeante, refrescante. Muy rico para la primavera y el verano. No me duró mucho este perfume. Este me duró como unas 5 o 6 horas. Es también bastante almizcladito. Y tiene un puntito suave de la parte de la miel. Pero es un aroma bastante rico, chicos. Es un aroma, aparte de la botella, chequen, está hermosa. Este es un aroma muy, muy especial. La verdad es que, como les digo, no siento que sea un aroma tan común. Esta mezcla de notitas, la verdad, le hicieron un aroma muy rico. Y bueno, chicos, pues esta sería mi cuarta opción de perfume elegante y llamativo para la primavera y el verano. Espero que les hayan encantado las opciones que les traje el día de hoy, chicos. Ya saben que siempre les hago, pues, el recuento de las fragancias. Ángel Nova de Mugler. Chalimar Soufflé de Parfum. Mont Paris en su versión o de toalette o agua de tocador. Y por último, chicos, esta belleza de Dolce Garden. Perdónenme, Dolce & Gabbana Peony. Ay, no, es que este aroma huele tan rico, chicos. Muy rico, es un aroma floral frutal muy delicioso y bastante perfecto para estos calores y esta primavera y verano. Espero que les hayan encantado las opciones que les traje, chicos. No se les vaya a olvidar pasar por los canales de mis amigas Gaby, Gary, Mary y Francis, ¿ok? Como quieren, saben que aquí abajo siempre les dejo el link directo a los videos de las chicas con las que colaboro. Así que, bueno, ya saben que aquí abajo van a encontrar los links. Muchísimas gracias por acompañarme, chicos, y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.